¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita que se ha llorando ¡Qué sufrimiento de querer y no poder! ¡Suscríbete al canal! Alguien me dijo Que por esa calle vive, vení un piquito Que parece a una paloma cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma, ella sería Fue la dueña de mi amor Estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita que se ha llorando ¡Qué sufrimiento de querer y no poder!